¡Vamos para allá! ¡Abraham! Días, dores, tu pelías, declaran palabras del Rey Y días también de monje, tu siervo, justicia, reinando tras de él Aunque vengan esas batallas, aunque libremos batallas ¡Aleluya! Ambruna, carencia y dolor, austró y embose en el desierto Clama, prepárate a mi mayor ¡Vamos a ver! He aquí, la lluvia viene a llorar, guiando más que tú Mis ojos lo verán, reclana Hoy, el año de Yahweh, desde el cielo llegó, desde el cielo Días también de sequer también llegan, toque su cuerpo, sus huesos se llenan de pie Días también de tabú y tú, siervo, tu pueblo te alabaron Son grandes días, son días de gran cosecha ¡Aleluya! 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 ¡Felicidades! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Felicidades! ¡Aleluya! ¡Felicidades! ¡Felicidades! viene abriando más el sol y su colopera declara hoy el año de Yahweh desde el día llegó la salvación Aleluya Díaz, de Moshe también llega ahí, Aleluya ¿Quién fue y quieres y quieras de venir? 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 ¡Venir! 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 Aleluya ¿Quién fue y quién ha de venir? ¿Cuántos decimos que es el Mele el grande el que dice que vamos a venir por todo poder? ¡Venir! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Grande será el día de Israel! ¡Grande! ¡Aleluya! El Shofar sonará y a Judá se reunirá y todo Efraín volverá a alabar el nombre de Yahweh ¡Que lo que estamos haciendo en este día! ¡Que lo que estamos haciendo en este día! ¡Estamos regresando Efraín! ¡Regresa Efraín! ¡Regresa! ¡Gadol! 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 Grande, grande será el día de tu piel Grande, grande, grande El tropa tornará, toda se rompirá El tropa tornará, toda se rompirá El tropa tornará, toda se rompirá Grande, grande, grande Grande, grande Canta y danza en la vallachúa Aquí en la comunidad de Alejeja Canta y danza en la vallachúa Grande será el día de tu piel Grande, grande, grande Grande será el día de tu piel Grande, grande, grande ¡Ey, ey, ey, ey! Alefilatao, este siempre con nosotros ¡Ey, ey, ey! Como dice la palabra ¡Ey, ey, ey! El tropa tornará, toda se rompirá Y todo entra y volverá El tropa tornará, toda se rompirá Y todo entra y volverá El tropa tornará, toda se rompirá Y todo entra y volverá Grande será el día de tu piel ¡Ey, ey, ey, ey! Grande será el día de tu piel ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey! una ofrenda volar a mí y apareció el cordero de la nada, desde ahí se iba a ver que el Mesías iba a venir a este hola jamón, y dijo también que en aquel día serán uno de su pueblo y de él, y en ese tiempo somos dos, de Julián y Efraín, pero él los va a ser uno, aleluya, él va a ser nuestro estandarte y el triunfo nos dará, alabémosle con júbilo, con sonido de chofón Aleluya Dos campamentos levantó Yahweh de su pueblo y de Israel, dos campamentos para su alabanza y a Julián y Efraín Dos campamentos levantó Yahweh de su pueblo y de Israel, dos campamentos para su alabanza y a Julián y Efraín Dos campamentos levantó Yahweh de Israel, dos campamentos para su alabanza y Efraín Ey, 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 tú que nos miras, levanta tu estandarte que es Yahshua, él nos dará triunfo Alábale con júbilo, desde ahí donde estás viéndonos, sentado en tu casa o por el camino Alábale a Yahweh, porque para siempre es tu favor Y agotar tu estandarte, el triunfo nos dará, alabémosle con júbilo, con sonido de chofón Mahana, 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 Urán, Yepaí El final, el te cubrirá de cualquier regracia que venga para el holand El te levantará con sus alas y te llevará Mahana, 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 Urán, Yepaí Yahudá, Yepaí Aleluya ¿Cuántos decimos amén? Que nos va a levantar y nos va a llevar El Meleja Olam El Rey de todos los lans que puede estar aquí Somos hijos y creyentes de Yahshua, Hamashia ¿Cuántos decimos amén? Creemos en el que vino Creemos que Él fue el que pagó todo esto que nosotros estábamos con pecado Pero ahora nos está limpiando con su sangre Con su sangre Ahora Él nos lleva y somos hijos y creyentes del Lujín De Zyujepaú, Yahweh Anay, No, Mami, No, Belami Anay, No, Mami, Ne, ABI Yela, yela alabino, abino, abino, che bachamain Anak nofamino, ben amin, yela alabino, yela alabino Amino, che bachamain Anak nofamino, ben amin, yela alabino, abino, che bachamain Amino, che bachamain Anak nofamino, ben amin, yela alabino, abino, che bachamain Anak nofamino, ben amin, yela alabino, abino, che bachamain Anak nofamino, ben amin, yela alabino, abino, che bachamain Somos hijos y no tenemos ¡Aleluya! Los creyentes de Elohim ¡Aleluya! Yahweh dijo Los salvaré por su Yahweh de Elohim La 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 la... Lo hizo La 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 la... Lo hizo El 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 concМea en Yahweh Eres tu escudo interndetor Somos los hijos de los creyentes y no tenemos nadie que confiar excepto el que me hablaba Yahweh que habita y a los chamahíes Somos los hijos de los creyentes y no tenemos nadie que confiar excepto el que me hablaba Yahweh que habita y a los chamahíes Yahweh es varón de guerra, Yahweh es un hombre, Oseas 147 dice Yahweh le dijo, lo salvaré por Yahweh su eloge Yo soy varón de guerra, Yahweh es un hombre, Yahweh es un hombre Yahweh es varón de guerra, Yahweh es un hombre, Yahweh es mi fortaleza y mi santricón Yahweh es varón de guerra, Yahweh es un hombre, Yahweh es mi fortaleza y mi santricón Él es mi rey y yo le alabaré, Él es mi padre y lo enalteceré Yahweh es mi rey, Él es mi rey y yo le alabaré, Él es mi padre y lo enalteceré El rey y él es mi corazón. Si Dios te baby en su 완전 horizontal, Yahweh es su seinem El rey y yo le alabaré, Él es mi amor, Yahweh es mi bandera y mi santricón El de mi rey, yo le alabaré El de mi padre, yo enalteceré El de mi rey, yo le alabaré El de mi padre, yo enalteceré Zacarías 10-12 dice, con la fuerza de Yahweh avanzarán en su nombre, dice Yahweh Aleluya, ¿cuántas decimos amén? Zacarías 10-12, con la fuerza de Yahweh avanzarán en su nombre, dice Yahweh Por eso yo digo, el de mi rey, yo le alabaré El de mi rey, yo le alabaré El de mi padre, yo enalteceré El de mi rey, yo le alabaré El de mi padre, yo enalteceré El de mi rey, yo le alabaré El de mi padre, yo enalteceré El de mi rey, yo le alabaré Con la fuerza de Yahweh El de mi padre, yo enalteceré El de mi rey, yo le alabaré El de mi rey El de mi padre, yo enalteceré El de mi rey, yo le alabaré 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 Porque él iba a matar a su hijo Como costumbre lo tenían los cananitas Aleluya Escucha Israel Shema Yisrael Yahweh 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 Shema Yisrael Escucha Shema Yisrael Yahweh believed Yahweh 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 Hora ¡Saculo para tener la fe! ¡Susen que vos, que vos más puto! ¡Li o la baile! ¡Susen que vos, que vos más puto! ¡Li o la baile! ¡Sacrificarás a tu hijo! ¿Dónde venía la descendencia? ¿Dónde venía Israel? ¡Aleluya! ¡Nuestro padre Abraham dijo! ¡Él dejó toda la idolatría! ¡Aleluya! ¡Escucha Israel! ¡Escucha Israel! ¡Yahue no escurré! ¡Yahue uno! ¡Y apareció el cordero de los llamas y dijo! ¡Susen que vos, que vos más puto! ¡Li o la baile! ¡Vamos! ¡Li o la baile! ¡Susen que vos, que vos más puto! ¡Li o la baile! 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 Por el Olamba Le Olamba Aleluya Baruch en que vos mal justo Le Olamba Y por esa fe que Abraham Tuvo Cuantos alcanzamos la bendición hasta ahora Cuantos decimos amén Cuantos se creen hijos de Abraham De nuestro patriarca Abraham El que salió de la idolatría El que dejó todas sus cosas Dejó el dinero, dejó casa Todo lo que tenía y dijo vámonos Vámonos Aquí no es donde Yahweh me quiere Y levantó su voz a Yahweh y dijo Tómame como hijo En mi aquí Yahweh Y le Olamba Y le Olamba Y le Olamba Le olá, le olá, le olá, le olá. Le olá, le olá, le olá. Agarren la fe de Abraham y vamos para adelante. Aleluya. También agarren Jodmá, Binná y Daá. No solamente conocimiento, entendimiento, también hay que agarrar sabiduría. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Hasa, hasa.